¡Aló! ¡Huaico! ¡Huaico! ¡Me subí al puente! ¡Huaico! ¡No me bajaron! ¡Me subí al puente! ¡Me terminé al puente! ¡Me tiré a los cargos! ¡No sé cómo tomar fotos! ¿Ah? ¿A qué estoy? Mira cómo el Huico está bajando el día jueves. Se está llevando a los autos aquí... No, ahí te va a pasar, tiene que pasar eso. ...el terminal terrestre acá en Tacna. Yo voy a grabar. ¡Huaico! 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 ¿Ese auto es personal? ¿Es personal? Debe ver personas, pe. ¡Claro, pe! Y allá nos hacen móviles. ¡Huaico! ¡Huaico! Estamos en el puente... ...del terminal... ...el internacional. Este es el puente. Estamos en el puente. En los carros, mira los carros. ¿Cómo se veían todos los carros? ¡Ahí ya no hay personas! Sí, hay personas, pe. Hay personas en este carro, mira. Allá se fue al lado, ¿viste? ¡Pero el vio, estoy corriendo! ¡No puede! ¿Dónde vas a correr? ¡Ya no puede correr, pues! ¡Uy! ¿Está que se mueve el puente de carros? ¿Ah? Para la nava. Allá, tenemos que estar allá. ¿Dónde? ¡Pero no puede correr! ¡Sí! ¡Aca lo van a la puerta! ¿Por qué se mueve el puente de carros? ¡Pero no va por qué! ¡No! ¡No va por qué! ¡Pero no va por qué! ¡Pero no va por qué! ¡Espere, espera! ¡Espera, espera! ¡No! ¡Pero no es que! ¡No, no, no, no! ¡Ahí es que no va por acá! ¡Ahí es que no va por acá! ¡Ay! ¡Ay, padre! ¡Espere, mira cómo se lo lleva todo! ¡Todo, está que se lo lleva! Bueno, mis queridos amigos Estamos acá en el puente En el terminal Manuel Odría Se ve el huaico Ahora para bajar este puente El puente está lleno La gente está aterrada acá Harta gente Estamos atrapados en el puente Acá en el puente Estamos atrapados en el puente En el terminal Manuel Odría Ahí estamos con todo el huaico Ahí está el río Movemos Ahí está el huaico En el puente El puente está que tiembla Los cimientos Aguantarapé Sí, aguantarapé No es mucha gente Aparte que no venga un trail Algo que no se hace otra cosa ¿De dónde va a salir? Este es en el terminal Manuel Odría En el puente del terminal Manuel Odría Está que se llevan todos los carros Las cosas Las cosas Hay personas en el lóbulo Hay personas en el lóbulo Hay personas en el lóbulo Mira Han quedado atrapadas Ahí Están llevados carros con personas Están llevados Hay que quedar atrapados un carro Compartan 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 Amigos Compartan Compartan El video Compartan Compartan Esa transmisión Compartan Para que haganlo al respecto Para que haganlo al respecto Este carro se atrapó ya Sí, se atrapó ya No, los otros Que estaban con toda la gente Estaban llenos los taxis Estaban subiendo Sí Acá en el poste Ahí Hay un auto Ahí Está atrapado Es un auto Que está atrapado Pero bueno ¿Cómo está esa persona? Sí, sí Pero tiene que cerrar Nomás su luna Ojalá que no se haya roto Uy, cha Dios mío Que no pase nada Compartan Compañeros Compartan Esa transmisión Compartan Compartan Acá en el terminal Manuel Odría En el puente del terminal Manuel Odría Al frente Hay personas atrapadas En los carros Hay personas atrapadas En el terminal Manuel Odría Donde salen los buses Compartan Esa transmisión Hay carros atrapados Con gente adentro Está lleno Hay personas atrapadas Ahí en el óvalo Es un carro, ¿no? Es un carro, ¿no? No, no pasa nada No pasa nada Está con agua Compañeros Compartan Esa transmisión Para que llegue A la autoridad Y venga Una vez A respecto A que venga A solucionar Estas cosas Estamos atrapados En el puente Y el puente Nos está atrapando El puente Creo No La pierre, ¿no? La pierre, ¿no? Estamos atrapados En el puente Compartan La transmisión En el puente En el puente En el puente En el puente Manuel Aodría Donde salen los buses Para todo el departamento Compartan Compartan la transmisión Hay personas atrapadas En los carros Ahí adentro Se va mi batería Estamos en el terminal En los buses ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cómo están en el puente? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Mira Pues Especialmente Determinado Terrestre Ah, está bajando Un fuerte Compartan Compartan La transmisión Para que vean Las autoridades No hay ómnibus Capaz Verónica Se está preocupando No va a poder venir Porque tiene que bajar El huelco Hay personas atrapadas No, no puedo Bajarme del puente Porque El huelco Ha crecido Está Pero no está Fuerte Está llevando Alto Estoy aquí Estoy aquí Encima del puente Yo Sí Primero No se preocupe No voy a estar Peñón Nomás Que Tengo Tarde Ya, ya, ya Vemos Que todo está Colapsado Hay carros Atrapados Hay un carro Atrapado Hay un carro Atrapado Balones de gas Balones de gas Pasan Es en el terminal Frente al terminal En el puente Terminal Terrestre Hay un carro Trabajo Y Una Trabajo Para Trabajo Trabajo key Hay un carro Sol Trabajo Hay gente atrapada abajo Hay gente atrapada Hay gente atrapada Compartan Compartan La transmisión Compartan Para que sea lo ideal Hay gente atrapada abajo Bueno Por traer la La transmisión Ya que cargaré mi celular Pero gracias a Dios Estamos bien Estamos bien Gracias a Dios Estamos bien Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios